El básquetbol mexicano vive un capítulo más en su negra historia reciente, tras ser suspendido de toda competencia internacional, por lo que se quedaría sin disputar el último boleto a los Juegos Olímpicos de Río 2016. En conferencia de prensa, el presidente de la Federación Mexicana de Baloncesto, Agustín Villa Córdoba, se pronunció respecto a esta medida que hunde más al deporte ráfaga de nuestro país. Aseguró que las pretensiones de imponer a la ADEMEVA como la rectora del básquetbol es una medida con la que FIBA Américas busca controlar este deporte en México. Asimismo, la Federación Mexicana de Baloncesto hizo un llamado a la CONADE y le ofreció su apoyo para terminar con el conflicto que tiene a nuestro baloncesto fuera del mapa mundial. En realidad, el Sistema Nacional de Competencias está en manos de la Federación Mexicana de Baloncesto. Exigimos respeto al verdadero baloncesto del país por parte de FIBA. Es importante parar el secuestro del deporte de baloncesto por estos personajes y es el momento de sacar la mano de los ejércitos extradeportivos de FIBA en este país y frenar definitivamente el chantaje de que estamos siendo víctimas. Informó para México Nueva Era Televisión, Javier Briseño.